¿Quién nos ayudaría muchísimo? Y le hago un llamado el periodista porque él lo invito aquí le quiero hacer unas preguntas El presidente López Obrador retó a este afamado periodista a asistir a Palacio Nacional para hacerle varias preguntas en cuestión a este reportaje que utilizó la bendita oposición para intentar desacreditar a nuestro mandatario calificándolo como un narco presidente a lo cual el presidente ya le puso las cartas sobre la mesa en espera de una respuesta favorable por Tim Golden Escucha usted Y yo creo que entonces es que mandan a buscar al periodista o gente de la DEA actual o ya retirada que participó en ese tiempo con García Luna y que si me investigaban hay un capítulo en mi libro nuevo que se llama algo así como me salvé porque me dieron por muerto políticamente hablando porque cuando estaba la situación de represión tremenda yo me dediqué a recorrer los pueblos y realmente me dieron por muerto políticamente porque le preguntaban a Calderón ¿y dónde está Andrés Manuel? ahí está ahí anda reuniéndose con 10 con 10 con 20 gentes puebleando entonces me salvé este porque no se metieron conmigo pero sí se metieron ahora ya viendo las cosas sí estaban en investigación porque esa investigación según me vengo enterando la hizo la DEA con Genaro García Luna con Calderón presidente pero entonces ¿quién nos ayudaría muchísimo? y le hago un llamado el periodista porque él lo invito aquí le quiero hacer unas preguntas que si ¿desde cuándo viene a México a tratar este asunto? ¿por qué de repente si él es un periodista famoso le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer? bolas el presidente López Obrador invita abiertamente a Tim Golden a Palacio Nacional para que le haga varias preguntas sobre este reportaje donde supuestamente el presidente López Obrador recibió dinero de gente muy cercana que trabajaba con él en la campaña del 2006 de manos del cárter del Sinaloa para que de esta manera fuera financiada su campaña de ese entonces a lo cual el presidente López Obrador pues obviamente ya dejaron en claro que es mentira esta información y pese a toda situación el presidente abiertamente le hace esta invitación a Tim Golden para que le conteste muchas dudas de por cuál o por qué situación en estos momentos estaban utilizando material reciclado para atacarlo como lo dice el presidente en ese entonces Felipe Calderón lo daba por muerto políticamente sin embargo detrás estaba tramando toda una faramalla como lo vimos el día de hoy con estos súper reportajes que no tienen nada de relevancia no tienen pruebas que sustenten lo dicho por Tim Golden y lo que replican los medios chayoteros en fin el reto está abierto ¡Gracias!